¡Yeah! Vamos a hacer más letras A Ahora viene una más simétrica Porque a esta la hicimos casi asimétrica Vamos a hacer una A casi perfecta, ¿va? Y esto se hace así, mis amigos Primero una línea, vean, hoja de reuso Nada por acá, nada por allá Todo a pulso para que ustedes también vayan aprendiendo Entonces, nos vamos a llevar esto Raaaaan Y después Y enseguida Pero tenemos que mirar bien esto, mis amigos Mirar perfectamente para que no vayamos a regarla Raaaaan Ahí está Vamos muy bien Si van a este nivel Y con estos pasos vamos muy bien Vamos a hacer igual Líneas igual casi idénticas Acá, acá La mirada se queda con el punto ¿Va? Y después vamos a alzar esto por acá Y esto por acá Y aquí los vamos a unir Muy bien Ya en esa unión Podemos irnos un poquito más arriba Vamos bien Y hagamos Como que ahí está el centro Entonces hagamos Una Cosa así Muy bien Muy bien Letra A Perfecto Ahora sigamos con las demás Con la letra A normal Que eso viene siendo de otra manera Esta es la letra A normal Hasta ese punto lo dejamos Y ahora vámonos para acá Pero todavía falta La otra letra A Que sería la minúscula Bueno Ya tenemos aquí la mayúscula Nos está saliendo así Por de ellos Ahora la voy a poner aquí Por de ellos Oh sí Por de ellos Entonces viene la letra A La tenemos que hacer Mucho mejor Como nos salió esta Esta nos salió Nivel primaria Entre primera y secundaria Ahora hagamos la más Perfecta Claro que sí Entonces esta va a ser así Vamos a checar bien Tiene que ir más adentro O en sí Más este Casi a la misma par Ahí queda Primero es este Malas Muy bien Ahora Vamos bien Perfecto mis amigos Perfecto Muy bien Lo estamos haciendo De maravilla Oh sí Letra A Ya nos salió Un poco mejor Pero todavía La podemos pulir Por de ellos Sí que sí Amigos Sí que sí Otra letra Vayamos por más Tarán Al no bello Ando Gracias.